¿Qué es lo que se llama a los pobladores de Tula? Yo sé que demanda el municipio de 50 comunidades y demandan todas una necesidad, pero hoy bueno se encuentra mi comunidad y precisamente estamos reunidos con comisariado, directores de escuela, comité de agua potable y bueno una de las prioridades que ha visto él entre todas las necesidades que tiene la comunidad es el agua potable, lo cual muy acertadamente ha dicho que para él lo más importante es el líquido vital que es el agua. Oiga, pero en cuanto a inseguridad, muchas de las calles de su comunidad estaban oscuras, tengo entendido que ya ordenó la iluminación de varias de ellas, siendo esta una que está a orilla de la carretera federal, pues creo que también es prioritario indicar que se encuentra en nada o no. No, efectivamente quiero agradecer en ese rubro en alumbrado público la prioridad que tuvieron para gestionar y ordenar inmediatamente precisamente en las bocacalles en el acceso, ya que es un acceso donde la gente viaja de madrugada y llega tarde. En ese rubro quiero decirte, así es, que fue alumbrado inmediatamente e incluso ya giró instrucciones, incluso ya anda su personal de alumbrado público precisamente rehabilitando todo el alumbrado aquí en la comunidad de Tula. Mi amor. Gracias. Gracias.